Así es siempre la cosa, así que la Católica primero, después Colo Antofagaste, después la U. Supuestamente haría de ir en últimos lugares, pero no, aquí es distinto. ¡Súper clásico! ¿Se diferencia? ¡Así mejor! Así cumplirá la ley del ex con Puch. A ver, veamos aquí a poner A. ¡Mañasco! Son todos malos, pero no importa aquí. Son malos, pero a jugar FIFA sigue la segunda, no más. Ya, vamos Católica. ¡Que se puede! Ya, vamos, vamos, chapa. ¡Oh, que son malos, chapa! Mira, mira, de nuevo, chuta, que son más malos que pegarle nada más, chapa. Ya, a jugar. ¡Estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos! Vamos Chapa, vamos Chapa, ahí El medio campeón o no, pero no, te pase largo Chapa le pegó Para qué te traje Chapa, para qué te traje Para qué te traje Johnny Errores a qué fondo Karoka con Barrios Karoka, Echeverría Echeverría con Bustal, Echeverría Oroz, vamos Oroz Uvilla, Uvilla Lanaro, Lanaro con Kusevic Este equipo recibe a todos sus rivales con flores Alfombra roja, lo tratan muy bien Luego empieza el partido Y les empiezan a caer a canastos con goles Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana Todo lo que es la parte defensiva Voy a hacer exacto A ver si puede A ver configuración Configuración de lo nuevo Visual audio Ya, ahora sí Agüed, Agüed se la pasa Bonanote Bonanote, Bonanote piensa Pisa la pelota Se la pasa Agüed Agüed la piensa Pared con No puede hacer la pared con Con Bonanote, pero Pero ahí despeje de la Universidad de Chile Saque de banda Con falsalidad Falsalidad Con su gente Fuente Bonanote Bonanote Retro Tira para atrás Pero ahora intercepta la Universidad de Chile Con Uvilla Uvilla Agüed, Agüed con Bonanote Bonanote El terreno de la Católica Con Sae Sae A su vez con Chapo Falsalidad Esto lo fue en salida Enganchar Pase largo Para Bañasco Apienza Bañasco Puedes entrar Pida al centro No pasa nada Centro Muy atrás Se le da grande Despeja la defensa De la Universidad De Chile Puch, puch Con Sae Que no puede, no puede Sae Puch Puch Ya sigue La Universidad de Chile Dando pases Venegas Venegas Que se ajusta con Bosellur Bosellur Que no sube Que se queda atrás Pierde la pelota De nuevo la U Agüed No puede llegar a la pelota Se la pasa Bosellur 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 Pase Para Enrique Enrique Centra Que centro Más malo Dituro Dituro Para Bañasco Bañasco Para Lanaro Lanaro Se la que Volve a Bañasco Bañasco Por la derecha Saque Saque Lateral Para la U La U Ahora con Pitor Caroca Caroca Con Venega Venega Con Bosellur 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 Está de local La Universidad Católica Católica Y no responde Ha tocado más la pelota La U Ahora Un trago Centrando La U Manotazo de Arquero Me pegó Pero no pasa nada La pelota en la mano De Vituro Vituro con U Se la pasa Enrique Enrique Se la pasa Oros Oros Por hoy Viene Tiro De La U Tiro Ataca De Tiro Ganaro Manaro Se la pasa A Huet Con Fuente Fuente Saban No puede Presionar La U Así que La Católica Tierra La pelota La mitad De Can La mitad Del campo La recuperación Muy rápida De La U Barrio Barrio La U La U Barrio Dos Barrios Caroca Ubilla 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 Que aguanta Caroca Espinosa No puede Ahora Quiero Venencia Católica Uno Puede Pasar La U Te disparable Está Allí En este juego En este campeonato De FIFA Es como Chambal La U Sigue En el centro Del campo Avanza Oroz Oroz Pase para Venega Para la derecha Sigue Seguro Seguro Piense Aquí se la pelota Seguro De Venega Es para Tierra De Canaro Lanaro Pase para Bañazo Bañazo Para Fuente Fuente Para Con Salida Con Espacio Para Sigue Corriendo Corre Con Salida Corre Con Salida Corre Con La Banda Derecha Sigue Corriendo Con Salida La De Sigue Oroz Pase Para Fuente Fuente Para Agüet Agüet En Salida Y le pegó Palo 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 Pase Hace Tiempo Llegaba Más Claras De La Católica Pero Con Más Dominio Del Juego Y Posición De La Universidad De Chile Sigue Con Venega Empieza Segundo Tiempo Con La U Tocando La Pelota Caroca Caroca Que Y Que Se Está Rechaza La Grota Cuadro Católico Oh Entrada Con Todo Pero Nos Falta Una Plancha Pero Impredecible Oh Que Bien Sabe La Católica Defiende Pasa Para Pus Pus El Espacio Para Si Está Entrada Al Al Espantando Al Área Pasa Adentro O Se Se Trae Alto No Puede La Rechaza Esta Esa La Contra Se Viene Con Espinosa Espinosa Con Punta Espinosa Espinosa No Puede Puch Puch Con Agüed Agüed Con Fuentes Fuentes Con Sá Chazá Esto No Puede El Nato Mín Solamente Dónde Puede Ese Campe Nacho Chazá 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 Villa 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 Venga Buena Banda Derecha Rechaza El Ataque La Misa Católica Ahora Si Descuente La Pelota Puede Salida Puede Salida Puede Salida Puede La Banda Derecha Pase Chazá Chazá Tocada Bona Norte Uuuu Que Tapa Vende Yoni Herrera Tapa Món Yoni Herrera A ver A ver Con el Frente Con el Frente Y la Volota No 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 Ya Cháez 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 Fuenzalida 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 Avance Y la Pase Pará Insiste Fuenzalida Pero Lauro Está Salida El Ataque Lio Enrique Centro Campo Troca Enrique Subilla Villa Lio El Paz Centro De la U Cházar No Ataque La Católica Bonanote Bonanote Con Agüeda Y Con Sacha Sá Echernacancha Para Puch Puch Tenta Haciendo Diagonal Haciendo Pasada Haciendo Tengo Gol 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 De Católica Sá Es Católica Uno Sá De Chile Cero El Dominio De la U La Presidencia Nació Succión Se es Parada Poder Evitar Un Donde La Católica Que Ayudaba Base De Contra Golpes Cambio Bueno Anote Por Pinares Sugiere Aquí Entonces Doble Cambio Va a ser En este Caso Anote Por Pinares Y Carreño Por Agüe Pierna Flex Fresca Doble Cambio Sigue Sigue U Con Oroz Oroz Carreño Y Por Si está La Pelota Quinares Quinares Para Puch Puch Sube Cornejo 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 Dentro El Área Fue Al Paz Centrar Recha La U Hay muchos Estos De Ahí A La Contra Varenza Esta Vez Tiene Una Presión Alta Porque Está Encontrando Mucho Espacio En la U Pero No La Aprovecha Porque No La Segunda La Falta Una Tal Vez La Aprovechera De Mañasco Pinares Fue Salida Fue Salida Dentro De Área Ahí Está Ahí Está Gol Gol De Sacha Saez La Banda De La U Ha sido Super Adicción Bien Y Cuatro Goles En el Campeonato Sebastián Saez Caraca Caraba Con Espinosa Resultado Sosper 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 Alta Dominio Sosper 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 Vitor Vitor Colaba Izquierda Pelotazo Adelante Con Caroca Sosper La U Católica Leonardo Con Cucevic Cucevic Con Carreño Carreño Con Suelto Finales Carreño 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 Con PUSH 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 Parece que nos falta Y al centro Caesazo Y La Nano Puedo Cuarta No Otro Cambio Cornejo Borro Está Reoño se parece más Y como me he conocido muchas veces por la saque yo la herrera, intercepta la católica avanza la católica, voy por el tercero, voy el tercer gol avanza, 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 avanza no puede empatar la U porque la católica no puede tener su estima según donde, entra con Pampers hay el juego pero ya no se lo estamos el partido el partido con victoria de la de la universidad católica sobre la de la universidad católica sobre la de la universidad católica sobre la de la universidad católica puntero con 31 puntos, colo colo con 26 pero con un partido de más igual que bien sea de Chile, mira en la calera un partido de más y Vamos a hacer cambio esta vibra como siempre por fuente Esto es todo así que de casi no mismo la famosa rotación Otro minijuego Ah bueno, no va a pasar nada No va a pasar nada Oh, Sacha Zay es el killer Saludos, saludos, saludos Hola, hola, que tal el festival Saludos, saludos, saludos Bozán Pato Rubio está en ese equipo Hizo 4 goles En la Copa Libertadores que no sirvió Pero sí, me mostró el gran nivel Que voy a tener un volantero en Chile Pero eso pasa por el colegio Eso no pasa por los profesores Si el rector nos apoya No se puede hacer mucho Ya Continuamos con el partido Un gran zapatazo Ya, Pato Rubio Pato Rubio con No, Pato Rubio no, ese es el grado Ya Abuel, Abuel Mira, para Puch, Puch Marca de Mencia, Mencia Marca de Abuel con Fuentes Fuentes Saez Sabes que lo puede Orellana, Nico Orellana con Vandala Manrique Manrique para Rolín Rolín avanza con Portillo Portillo para Nico Maturana Nico Maturana con Retamar, Retamar Maturana, Maturana Bueno, el cruce del cornejo ahí en el versus Que no va a sonar Ahora, centro y la católica ahí Recupera la pelota Recupera la pelota Insistencia del ataque De Universidad de Concepción Le pegó Uy, a su cerca Zapatazo El jugador de la Universidad de Concepción La Naro, la Naro ahí se la pasa Kusevich, Kusevich Avanza Kusevich Para Abuel, Abuel Para Fuentes Fuentes Para Bonanote Bonanote Se la regresa Fuentes Fuentes aguanta la pelota Se la pasa Abuel Pica Bonanote Abuel dentro del área Me pegó Palo Puch El saque de Banda Puch Aves a la Puch Abuel Abuel Aves a Quiere que hablar de Sacha Pero ahí queda Abuel Otro palo Oh, dos palos Puntete de Abuel Y cae en la mano del tortero Postero posteriormente Bonanote Bonanote Para Puch 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 No puede ver Cornejo Cabechazo Abuel Fuentes Bueno, rechazo No es que Cabechazo Vamos ¿Qué? Sí Yo se lo envío a la Natalie Yo le envío uno de eso a la Natalie Sí No Voy a hacer golazo No 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 La contra con fue en salida, fue en salida para Puch Puch, Puch Puch fue en salida, la contra con fue en salida, fue en salida, fue en salida, fue en salida, la verdad se la have en salida y parece que es el printing principal de Puch, en salida, dice Lucho ligeró sin salida, pero no se recupera que error de bañasco el confiarse pero que vamos a ver bueno estaba y 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 Concepción Corner Duría si voy a estar Quiero veros Y ya en 20 segundos Palo Lleva la Gatoria que se volvió por el palo Palo, palo, palo Palito, palito, palo Tachas ahí Cámara Otro gol más Tres puntitos Mejor de partido Sacha Saiz Mejor de partido Antofagasta Antofagasta Tres puntitos Seguir de chino Ya le puedes